Este es mi top 7 de los que para mí fueron los mejores partidos de la última Copa del Mundo de Rusia 2018. Vamos a ver. En el puesto número 7 voy a colocar el Francia-Argentina por los octavos de final. Un partido donde capaz el 4-3 final resulta siendo un poco mentiroso porque me parece que desde lo futbolístico fue una victoria contundente por parte de Francia y creo que en ese partido Francia se terminó consolidando como el gran candidato para ganar aquella Copa del Mundo. Sexto lugar para el Colombia-Inglaterra por los octavos de final. Un partido que todavía hoy, cuatro años más tarde, me sigue generando la misma sensación. Siento que si Colombia hubiese ganado aquel partido se habría podido meter perfectamente en las semifinales o incluso en la final de aquella Copa del Mundo. ¿Por qué no? Quinto lugar para el Uruguay-Portugal también por los octavos de final. Un partidazo, dos selecciones que me encantan y con una actuación espectacular de Cavani. Cuarto lugar para el Portugal-España por la fase de grupos, el partido de los tres goles de Cristiano. Tercer lugar para la remontada de Bélgica sobre Japón en los octavos de final. Segundo lugar para el Bélgica-Brasil por los cuartos de final. Un partido con un nivel tremendo. Y capaz sorprenda con el primer lugar, pero me voy a quedar con el Croacia-Inglaterra en las semifinales. Porque me parece que ese fue el partido donde se terminó de consolidar absolutamente la gran sorpresa de aquella Copa del Mundo y una de las grandes sorpresas de los últimos años. ¿Qué opinan ustedes? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!